Mami ¿Qué pasó, Daniel? Ya pusieron las notas en la página de la escuela ¡Ah, sí! Salí súper bien ¡Qué chévere! ¿Quieres verlo? Déjame verla Vamos a verla No las veo, mijo, necesito mis espejuelos ¿Y mis espejuelos de leer? ¿Tú siempre los tienes ahí? ¿Dónde yo los puse? Tienen que estar ahí Busca bien Qué raro ¿Dónde yo los puse? No encuentro mis espejuelos de leer, mijo, no voy a poder ver las notas Pues, mami, ¿sabes qué? En verdad no te preocupes Eh, para que lo sepas Saquea Ah, ¿eso es una A? Y hay como algo escrito que escribió la maestra ahí, ¿qué dice? Dice que fui la nota más alta de la clase y que fui un súper buen estudiante Ay, María, eso es lo que dice ahí, la nota más alta Te felicito, hijo mío, te felicito de verdad Hola, mami Hola, hija Oye, ¿tú has visto mis espejuelos de leer? ¿Tu espejuelos? Que no los encuentro Que no los encuentro ¿Quién los tendrá? No los he visto Pero Como tú eres la mejor madre del mundo Te traje un regalito por adelantado de cumpleaños Aunque cumpla en 7 meses Ay, qué linda, mi nena No tenías que hacerle eso Wow, qué chévere se ve eso Déjame ver Toma Wow Mami Es una lupa Pero para el celular Así puedes ver todo lo del celular Bien grande Incluso no necesitas ni tu espejuelo Puedes ver fotos enormes Puedes ver videos enormes Puedes ver letras como, no sé La A bien grande La B bien grande La C bien grande La F Bien grande Mami Tengo una idea Qué tal si ves las notas de Daniel Con esa lupa De esa manera Puedes ver la A que sacó ¿Cómo funciona? Es súper fácil Dámelo Eso no te digo Me voy a sanguiar Bye Me voy a sanguiar Jjej Mira, muchachito Veterano Tú cállate la boca y vete para el cuarto viejo alcahuete Y tú, yo soy ciega pero no bruta Ahora es que vas a coger la paliza de tu vida Por embustero Y por ser bruto como el pai Daniel el travieso Daniel el travieso